El portugués Cristiano Ronaldo ha dejado en claro que su casa ahora es la lluvia al 100%, pues aparte de posar con toda su familia con el jersey del equipo italiano, ha declarado que quiere levantar la orejona de la Champions League. Nos vamos a concentrar en ella, Champions League, con mis compañeros de equipo, pero sin que sea una obsesión, hay que ir paso a paso. Y vamos a ver qué pasa, si es este año, el siguiente o posteriormente, explicó el portugués. Estoy muy feliz, el equipo es fuerte y como todo el mundo sabe, la Juve es uno de los clubes más grandes del mundo, continuó el cinco veces ganador del Balón de Oro, quien debutó el sábado en la Serie A celebrando la victoria de su equipo por 3-2 en Verona ante el Chievo. La Juve demostró que quería CR7 quizá el detonante para que Cristiano haya salido del cuadro madridista sería el no sentir el apoyo de su club tras los problemas extracancha, caso contrario a lo que le preparaba el futuro en la liga italiana. Sin duda, lo que hice en el Real Madrid fue increíble. Lo gané todo y allí he dejado muchos amigos, es mi familia. Pero la Juve mostró que me quería más que a nada. Me han dado una oportunidad y estoy feliz. Quiero intentar escribir la historia con este club, aseguró CR7.Más noticias en MSN y así fue la primera rueda de prensa de Cristiano Ronaldo con la Juventus. Video de Reuters Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente El gobierno blindará la exhumación del dictador Franco con un decreto ley y se llevará a cabo mediante un decreto ley que modifique la ley de memoria histórica para evitar demandas judiciales por parte de la familia. Reuters llegan a Italia los 177 inmigrantes del Dicioti y el ministro del Interior, Matteo Salvini, ya ha comunicado que no dejará que baje nadie del barco hasta que otros países se comprometan a coger inmigrantes Reuters las pateras. Abandonadas en Barbate se acumulan en lo que ya es denominado cementerio, a la espera de que alguien gestione los residuos Reuters un cancelar 00038 configuración desactivado HDHQS de lo primera rueda de prensa de Cristiano Ronaldo con la Juventus primera rueda de prensa de Cristiano Ronaldo con la Juventus Reuters ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente el gobierno blindará la exhumación del dictador Franco con un decreto ley Reuters unas 7 llegan a Italia los 177 inmigrantes del Dicioti Reuters una 6 las pateras abandonadas en Barbate Reuters una 3 preocupación por la situación de millones de venezolanos dentro y fuera del país Reuters una 7 el mar menor recupera su transparencia Reuters una 26 cristiano Modric y Salah para mejor jugador de Europa Reuters 045 rescatan a mujer que pasó a 10 horas en el mar Reuters Reuters 049 nuevo video del derrumbe del puente en Italia Reuters 036 ha batido un hombre tras entrar en una comisaría de cornellado y obregat armado con un cuchillo y grito de ala es grande Reuters una 33 se cumplen 10 años de una de las peores tragedias aéreas en España Reuters una 3 emoción en el reencuentro de las familias de Corea del Norte y Corea del Sur Reuters una 1 conoce este café para perros en Reino Unido Reuters 057 así es el éxodo masivo de venezolanos Reuters una 19 centenares de muertos en las peores inundaciones de este siglo Reuters una 1 sociedad y administraciones se rebelan contra los abusos sexuales en las fiestas populares Reuters una 32 ya son 43 muertos en el puente Morandi de Génova Reuters una 34 siguiente Reuters una 34ну de-1 Fr långt impos disputes suswhyos keluarga metal contra los abusos sexuales peta inter� hơn la initiation de este café de Cef 我 WYT 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 WYTWY TEN